¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Usted cómo está? Bien. Tengo ahorita un pequeño problema con la cámara, teachers. No sé si hay problema. No, no se preocupe. No, no. Mientras cambia no hay problema. Gracias, gracias. Chévere. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí viene bien interesante oyendo todos los audios de ustedes los chicos. Ay, no. No se preocupen. Aquí vamos a poner un chico. Espero haber sacado arriba de cinco. Ay, vamos a ver. Ahí ustedes no se preocupen. Lo bueno es que acuérdense que van aprendiendo cada vez. Tienen que ir perfeccionando un poco lo que es la pronunciación, el uso de la S, sentirse así como más, como, como self-confident, digo yo, como estar seguro, ¿verdad? Eso es poco a poco. Lo que yo veo es el esfuerzo. Ahorita no me enfatizo. Si ustedes suelen avanzar, ahí sí los agarro del buche. Té, déjame. Pero, pero ahorita no. Díganme. También tiene algo que ver, o sea, yo siento que tengo bastante problema al escucharlo. O sea, me cuesta interpretarlo. Yo sé. Algunos son las palabritas. Por eso es que estamos haciendo este tipo de cosas para que ustedes oigan a sus otros compañeros, se oigan a ustedes mismos y dicen, ah, qué chido, cómo hablo inglés. No, es que aunque uno vaya aprendiendo y tal vez la pronunciación a veces se corta, o a veces uno se inventa a ver las palabras, no importa. Bueno, lo que usted cree, cómo se debe decir, etcétera, pero lo que me gusta es que no se rajan. Que no se le echa para adelante. Y eso es muy, muy bueno. Poco a poco usted va a aumentar su vocabulario, va a tener más seguridad en lo que dice, la pronunciación va a estar mejor, etcétera. Sí, pero ahorita el esfuerzo, that's really good. Eso es lo que yo he dicho. Gracias por el tiempo de escucharme. No, sí, bien chido. Hay unos que dicen sus nombres y otros que no dicen nada. Pero ya sé quién es. Sí, verdad, para mí está adentro. Sí, miren, que hay unos que he tenido problemas en el celular, los tengo chéveres. Pero verás que me cuesta bajarlos en la compu. No sé por qué. Le dije, ah, estos chavos han tenido trucos. Dije yo, ¿para qué no lo hagan? Está bueno. Sí, porque hay unos que me está costando bajarlo increíblemente. Pero con el mismo le costó. Yo espero que no. Yo espero, vean. Vamos a ver, porque hay unos que todavía va a estar y dar, y dar, y dar, y dar. Pero vamos a ver ahí. Vaya, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo sintieron la clase? Bueno, ¿cómo sintieron el ejercicio? T-shirt. Divertido. Divertido, dígame. A mí me costó hacerlo, porque estaba en mi trabajo. Sí, yo sé. No es fácil, sí. Sí, me cuesta, me cuesta. Pero sabes, dime. Aparte de ordenar la oración, me cuesta. Exacto. Las ideas. Sí. Improvisar. Eso se va logrando. Eso hay que entrenar el cerebro. Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio y quieres tener músculos o firmeza, eso no se logra de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, no se logra con constancia, con disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, ponle que la Claudia, que es ahí, es fashionista y todas las cosas, ¿verdad? O sea, no, no se logra eso de la noche a la mañana, pues eso es algo con tanta disciplina. Pero, ¿qué va a pasar? Y fíjate que... De igual manera. Ajá. ¿O en inglés? Igual, de igual manera me cuesta entenderlo. Cuando lo hablan me cuesta entenderlo. Yo sé. Es una de las partes, se podría decir, más difíciles. Uno porque a veces alguien tiene su propio acento, otros porque tienen diferente nacionalidad y el inglés no es su primera lengua, sino que es la segunda, la tercera. O incluso que sean de su primera lengua. Hay unos que tienen un acento, pero... Bueno, incluso fíjate, en Estados Unidos, si tú oyes, por ejemplo, hablar a alguien de New York, no es lo mismo que oír hablar a alguien de Houston, y mucho menos uno de Louisiana y de Texas. Pues, más acento. Los acentos también. Y yo, oh, sí, bastante. Bueno, por ejemplo, lo de Houston, el ex presidente George Bush, era de Texas, y ellos no abren la boca, sino que prácticamente ellos abran entre dientes. Entonces, es difícil. Diferente, por ejemplo, ir al presidente Obama, por ejemplo, que él hablaba ya más la boca y así, ¿verdad? O sea, es bien difícil. Y los de Louisiana son más difíciles porque ellos son los de origen así como africano. Entonces, ellos tienen mucha incidencia jamaiquina y otros lugares. Entonces, ellos tienen una... Hablan rapidito y a veces tienen su propio dialecto y hacen muchas... Utilizan mucho las manos y todo, y hablan, pero sí como que alguien lo va corriendo. Ellos son bien difíciles de saber, creen. Entonces, es por eso que ponemos ese tipo de ejercicios. No crean. Tal vez les va a entender a los otros compañeros. Tal vez no. Pero qué chivo se va a sentir escuchar eso. Y decir, ah, sí que... Estoy hablando inglés. Aunque sea poquito, pero ya no está hablando. ¿De qué? Poco a poco. Ya después les voy a poner unos más difíciles. A los estudiantes de avanzado, es más difícil lo que les pongo, ¿no creen? Los pobres van a ir chillando. No, mentira. Es cierto. A los trabalenguas. A los trabalenguas. Sí, yo tengo un montón. De la A a la Z. ¿Cuántos quieren? Modos trabalenguas para... Él decía, para que ustedes empiecen a desenrollar la lengua. Y, cabal, vean, ahorita teníamos que mandarlos, pero sí, creo que eso también ayuda, ¿verdad? Ah, sí. Y fíjate que aunque a veces sean trabalenguas chiquitos, a veces son solo los más difíciles. Entre más chiquitos, más chivos. Sí, muy bien. Vaya. Vaya, me alegro que le hayan pasado súper bien los audios. Raulito, aquí está. Zule, aquí está. Carmencita también. Carlitos, Alberto, ya está. Jennifer está aquí también. Joanita, Claudia, Ileanita. Muy bien. Laverito. Muy bien. Tenemos casa llena. Ya van a venir los demás chavos. No se preocupen. Pero me alegro que les haya ido bien en el ejercicio. Es que no es fácil. En el caso de Neida le tocó más porque, pues sí, tenía que hacerlo en su trabajo, ¿verdad? Fíjense que hasta en eso, hasta eso es aprendido. Porque a veces es raro que usted vaya a estar en un lugar donde todo es fácil y no se oye ni siquiera un moco. Entonces, aprender a concentrarse en lo que está haciendo y no permitir que su environment, como digo yo, o su ambiente alrededor, fluya. Eso también es aprendido. Pásale el pan. ¡Pan! Exacto. Porque uno se dice, mira, uno de salvadoreños se distrae fácilmente y es meque. La verdad. Entonces, y también es distraído así, ¿verdad? Se aburre rápido. Entonces, eso va a ayudar a que you focus on what you're doing. O sea, estás enfocándote en lo que estás haciendo y no permitas que lo que pasa a tu alrededor influya en tu concentración y en lo que estás haciendo y en tu trabajo. Entonces, esos ejercicios también sirven para eso. Por ejemplo, cuando uno trabaja en call center, no creas que todo es silencio. ¡Qué galán! Hay quienes compañeros a la par y atrás y adelante que tienen un galío peor que la tenchis célebre y a veces. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar de focus on what you're doing. ¿Verdad? Tratar de focus en lo que dice el customer. Y tratar de verlo. Tratar de hacer tu trabajo. Porque la mano no está callada. Aunque tengas los headsets. Entonces, es por eso es que hacemos este tipo de ejercicio. Porque es sumamente importante. Y develop. Develop significa desarrollar. Y develop los skills. Los listening skills no solamente es escuchar un audio. El listening skill abarca varias cosas más. El speaking también. Entonces, por eso es que hacemos todo tipo de ejercicios. No crean que es solo para agarrarlos del buche. No. Es por algo. Es por algo que yo les dejo su ejercicio. Y ya María ya me dio una idea. Yo ya lo había pensado. Fíjate, María Lito. Pero ya les vamos a enseñar unos trabalenguas por ahí. Sí. Sí. Lo que pasa es que es cierto. O sea, le ayudan a uno a... Vaya, por ejemplo, uno que aprendí. Decía... She sells seashells by the seashells. Ajá. Cabal. Es el sh. Ajá. Exacto. Entonces, el otro era más largo que tuve que poner como que escribir cómo se pronunciaba para tratar de aprendérmelo así y darle la pronunciación correcta. ¿De casualidad no era Peter Piper? Ah, no. Ah, vaya. Se me ha ido. Ah, vaya. Se me ha ido, la verdad. Pero sí, tenía que escribir la pronunciación para saber, ah, de una marmota, ejemplo, que haría una marmota, madera, algo así. Ajá. Uy, no, yo tengo uno más chivo. Ajá. Ajá. Ya vas a ver. Miren, hoy estamos... Sí, no crean, hoy tenemos más casas. Ahí está David, aquí, ve, bárbaro, David, congratulations. Bueno, hey, chicos, what date is today? ¿Qué fecha es hoy? Friday... What, what, what? Friday what? Friday, November. November. 20, 20, 20. Ajá. We're not in November. Friday, November, ¿qué? Friday, 48. 4th. 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 Necesito la TH, 4th. ¿Se acuerdan que eso es de los anuales? 4th. 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 Entonces le dicen, today is Friday, November 4th, 2022. ¿Quién lo dice? Sure. ¿Qué es la puerta de mi? Thanks. How do you say la lengua? Tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Se escribe tongue. Tongue twister. Twister se escribe T-W-I-S-T-E-R. Tongue twister. Trabalengua. Creo que aún no he conectado la cámara porque no he llegado a la casa todavía, oiga. Vaya, no se preocupe. Pero, ¿cómo dijimos que se decía viernes 4 de noviembre del 2022? ¿Cómo dijimos? Solo uno a la vez, entonces me emocione. Friday. Friday, ¿qué? Friday. 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 Friday, November 4th. Friday, November 4th. Perfecto. Excelente. ¿Cómo fue, Raulito? Decime la fecha otra vez. Friday, November 4th. Me llega, Raulito. Give me double five, my man. Dame cinco. Excelente, Raulito. Good job. Ya ven este, Raulito. Ahí lo ven calladito, pero este Raulito es bárbaro. Buso. Me llega. Very good, Raulito. Te le felicito. ¿Para qué si lo felicitamos, chicos? Sí. Yeah. Muy bien, Raulito. Excelente. Vaya, vamos a escuchar algunos. Vaya, Marielito, mira, las felicita también. Vamos a escuchar algunos audios, ¿les parece? Sí. Y yo se dice, no. Yo digo, sí. Muy bien. Entonces, no, no worry. No worry. Hay unos que tienen nombre, otros que no. Pero hagamos una. Ah, pero bien se ve, se oye la voz. Ah, pues sí. Sí, pero están hablando de ignorar quién es, va. Ok. Va. ¿Saben qué? Necesito que tengan una notepad. Notepad es como una libretita en la computadora donde uno puede escribir. O el Word, si tienen Word abierto. O un lápiz, una página, un cuaderno, notebook, whatever. Porque vamos a trabajar el listening con ustedes mismos. Con lo que ustedes han dicho. Vamos a trabajarlo. Así que hay unos chicos que van a decir, de Monday a Tuesday, bla, 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 bla. Chivo. Hay otros que van a decir, el daily routine solo de un día. No hay problema. That's good. Pero lo que yo quiero es que traten de concentrarse, pero lo más que puedan. Lo más. Y cada personaje, usted vaya escribiendo como usted quiera escribirlo, vea. Como usted se entiende. Si quiere una tecigrafía, dele. La cosa es que, por ejemplo, escriba a qué horas es que se levanta, vea. A qué horas come. A qué horas se ducha. O lo que llega a ser el trabajo. Que lo tienen las cosas de inglés, etcétera. Oigan, por cada uno de los que vayamos oyendo, nos vamos a venir otra vez como grupo. Y vamos a hacer. Yo les voy a hacer preguntas. ¿Les parece? Vaya, pues. Buxos, entonces. Vémosle, pues. Vamos a ver. Vamos a escuchar a la primera víctima. Perdón. Al primer participante. ¿Verdad? Vamos a ver. Vale. Hello, everyone. My name is Alejandro Jovell. Did you listen? My daily routines is I wake up at 10 a.m. I go to the bathroom. I take the shower. I go to the dinner. I lay a breakfast. I check my phone. I go to drive class in the afternoon. I take English class at night. I fall asleep after English class at night. That's all. Okay. Okay, guys. Let's come back. For this class, Ale. ¿Por qué se fue Ale? ¿Verdad? Él lo dijo. Él lo dijo. No tengo que meterme allá. Hasta ahorita va conectando. Mira. Vaya. At what time does he get up? ¿A qué hora se levanta? A las 10. Ajá. How do you say that in English? Yeah. When does he have, oigan, when does he have, sorry, his driving classes? In the morning or in the afternoon? Yeah. In the afternoon. At what time does he have his English classes? At night. At night. Oigan, at night. Muy bien. At night. Prepositions. And when he go back to sleep? I'm often. After what, Joanita? Dale, after what? ¿Después de qué? ¿Cuántos horas dormí? De English class. De English class. After the English class. Bárbaro. Very good. Te acabamos de ir, fíjate. Lástima que te traste tarde. No, no problema. Vaya, escuchamos a otro compañerito. Sal y vale. Vémosle, pues. Aquí está. Otra víctima. Perdón, otro participante. Vaya, te lo voy a quitar al lado. Aquí. Va. Vaya, te lo voy a quitar al lado. Vaya, te lo voy a quitar al lado. Vaya, te lo voy a quitar al lado. Vaya, muy bien. 微 studied.